Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con el tema fracciones en situaciones de reparto para poder contestar el desafío matemático 35 que se llama flores y colores. Espero que estén listos porque ¡comenzamos! Como recordarás, una fracción nos representa una porción de un entero dividido en partes iguales. Si yo divido un entero a la mitad, voy a obtener dos partes exactamente iguales y cada una de esas partes me representará un medio del entero. Ahora, también puedo dividir una de esas mitades a la mitad. Y en este caso, ¿qué fracción me representará del entero? Bueno, pues para eso necesito ver cuántas veces cabe esa porción del entero en todo el entero. Veámoslo. Muy bien, cabe cuatro veces, ¿sí? Ustedes saben que cuando nosotros dividimos una unidad en cuatro partes iguales, cada una de esas partes será un cuarto. Entonces, la porción morada que se te presenta en la pantalla es un cuarto. Ahora, ¿podemos dividir un cuarto también a la mitad? Vean, divido mi cuarto a la mitad y ahora, ¿qué parte del entero o qué fracción me representa esa porción? Bueno, pues veamos cuántas veces cabe. Vean, me cabe ocho veces. Y cuando yo tengo un entero dividido en ocho partes iguales, cada una de esas partes es un octavo. Entonces, la mitad de un entero es un medio, la mitad de un medio es un cuarto y la mitad de un cuarto es un octavo. Ahora, vamos a observar la relación que existe entre esas fracciones. Vean, tenemos un medio y la mitad de un medio, como vimos en el ejemplo anterior, es un cuarto. Ahora, la mitad de un cuarto es un octavo. Observen los denominadores. Cuando yo obtengo la mitad de una fracción, el denominador se multiplica por dos, porque ahora en esa fracción voy a obtener dos porciones del entero. ¿Sí? Veamos, de un medio, multiplicamos el denominador por dos, dos por dos es igual a cuatro, obtengo un cuarto. De un cuarto, si multiplico por dos el denominador, voy a obtener ocho. Y entonces, la mitad de un cuarto es un octavo. Veámoslo de nuevo. Tenemos la fracción un medio. ¿Cuál es la mitad de un medio? Bueno, recuerden que multiplicamos por dos nuestro denominador y entonces dos por dos van a ser cuatro. Y entonces, la mitad de un medio será un cuarto. Ahora, si yo quiero obtener la mitad de un cuarto, voy a obtener un octavo. Y si yo quiero la mitad de un octavo, será un dieciséisavo. Ahora veamos otro ejemplo. Tengo la fracción un tercio. ¿Cuál será la mitad de un tercio? Muy bien, la mitad de un tercio va a ser un sexto. ¿Por qué? Porque multiplico el tres por dos y tres por dos es igual a seis. Ahora, si yo quiero obtener la mitad de un sexto, voy a tener un doceavo, porque seis por dos son doce. Y si yo quiero obtener la mitad de un doceavo, voy a obtener un veinticuatroavo, porque doce por dos son veinticuatro. Entonces, cada vez que yo quiera obtener la mitad de una fracción, mi denominador se va a duplicar. Es decir, se va a multiplicar por dos, porque ahora voy a tener el doble de partes en que se divide mi entero. No solo puedo dividir en fracciones un objeto como tal, sino también puedo dividir en fracciones un conjunto de objetos. En este caso, tengo un conjunto de doce lápices. Si yo quiero dividir en dos partes iguales este conjunto de lápices, voy a repartirlo en dos partes iguales. Y entonces tengo que voy poniendo un lápiz a cada parte, para que al final me quede la misma cantidad de lápices en cada uno de los conjuntos que voy formando. ¿Sí? Llevo, por ejemplo, ahorita cuatro lápices en cada conjunto, cinco lápices y seis lápices. Ahora, entonces, tenía yo doce lápices, los repartí en dos partes iguales, y entonces ahora tengo en cada parte seis lápices. Cada parte formada por seis lápices me representa un medio del total de lápices. Ahora, voy a obtener un medio de uno de los medios que formé. Entonces, voy a formar dos conjuntos de una de las mitades de lápices. Y entonces tengo que voy poniendo un lápiz a cada conjunto, para que al final tenga la misma cantidad de lápices, ¿sí? En cada una de las partes. Entonces, recuerden, tenía yo doce lápices, doce lápices los dividí a la mitad y obtuve seis lápices. Y luego de esa mitad de lápices, lo dividí otra vez a la mitad y obtuve tres lápices. Ahora, la pregunta es, ¿qué fracción me representa del entero cada uno de los conjuntos que formé ahorita, que son de tres lápices? Bueno, vamos a ver entonces, tenía yo un medio, si el medio lo dividí a la mitad, mi denominador se va a multiplicar por dos. Eso me quiere decir que cada una de esas partes en las que dividí los lápices va a ser un cuarto. Ahora sí, vamos a poder contestar el desafío 35, que se llama Flores y colores. Vamos a leer primero lo que se nos plantea. Dice así, Paula compró cuatro docenas de margaritas. Piensa regalarle la mitad a su mamá. De la mitad que le quede, le va a dar la mitad a su tía Irene. Y de las que le queden, le dará la mitad a su hermana y ella se quedará con la otra parte. Primero necesitamos saber qué son las docenas. Una docena es un conjunto de doce objetos. Ten cuidado de no confundirlo con las decenas, porque las decenas tienen diez objetos. Pero en este caso no son decenas, son docenas. Y las docenas tienen doce objetos. En este caso serían doce margaritas. Y dice que Paula compró cuatro docenas. Así que pongamos primero una docena. Observen, ahí tenemos una docena de margaritas. Dos docenas de margaritas, tres docenas de margaritas y cuatro docenas de margaritas. En total, Irene compró cuarenta y ocho margaritas. Sigamos leyendo. Dice que piensa regalarle la mitad de esas cuarenta y ocho margaritas a su mamá. Si yo armo dos conjuntos con todas esas margaritas y que tengan la misma cantidad de margaritas, entonces voy a obtener la mitad. Estas son veinticuatro margaritas. Entonces, ahí tengo la mitad que corresponde a la mamá de Paula. Ahora dice que de las que quedan, la mitad se las va a dar a su tía Irene. Quedaron veinticuatro margaritas. Entonces, la mitad de veinticuatro serían doce margaritas, lo que correspondería a la tía Irene de Paula. Dice que de las que quedan, quedan doce, o sea, una docena, le dará la mitad a su hermana. La mitad de doce son seis margaritas. Entonces, a su hermana le quedan seis margaritas, ¿sí? Y dice que ella se va a quedar con la parte restante, que le va a tocar igual que le tocó a su hermana. O sea, seis margaritas. Entonces, veamos. Para su mamá fueron veinticuatro margaritas, o sea, un medio de las margaritas. Para su tía Irene fueron un cuarto del total de las margaritas, o sea, doce margaritas. Para su hermana fueron un octavo de margaritas, es decir, seis margaritas. Y a Paula le tocaron seis margaritas, es decir, un octavo. Ahora, con esto ya puedes contestar las preguntas que vienen en el desafío. Si quieres, puedes pausar el video para contestarlas. La segunda consigna de nuestro desafío Flores y Colores consiste en armar un mosaico. Y para armarlo tenemos una figura como la que está en tu pantalla y tenemos unas instrucciones. En el punto número uno dice, coloreen la mitad de los triángulos de azul. Primero necesitamos saber cuántos triángulos son en total. En total son dieciséis triángulos. Entonces, la mitad de los triángulos serían ocho. Esos vamos a colorearlos de azul. Yo coloreé así, pero tú puedes colorear ocho triángulos como tú desees. Ahora dice que de la otra mitad, es decir, de los ocho triángulos que nos sobraron, vamos a colorear la mitad de anaranjado. Observen, la mitad de ocho serían cuatro. Ustedes pueden colorear cuatro triángulos de anaranjado en el orden que ustedes gusten. Dice que de los triángulos que quedan, que son cuatro, van a colorear la mitad de verde. La mitad de cuatro serían dos triángulos. Entonces coloreamos dos triángulos de verde y dice que el resto de los triángulos los van a colorear de color amarillo. Así quedó mi mosaico, pero no necesariamente te tiene que quedar igual a ti. Tú puedes colorearlo de diferente manera siempre y cuando cumpla con las condiciones que están en las instrucciones. Ahora, una vez que tienes coloreadas cada una de las partes de este mosaico, vas a contestar las preguntas. ¿Qué son? ¿Qué fracción representan la cantidad de triángulos coloreados de cada uno de los colores? Muy bien, espero que esta explicación te sirva para contestar satisfactoriamente tu libro de desafíos matemáticos. Nos vemos, hasta la próxima.